Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices, para alcanzar objetivos y por cierto en nuestra sección Gerencia y Deportes vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en temas deportivos con una formación internacional en estos temas. ¿Cómo está profesor? Muchísimas gracias Rafael, muy bien y un saludo para todos los oyentes. Si hoy queremos conversar sobre la similitud para alcanzar el éxito sobre todo de los deportistas de alto desempeño, ¿cómo lo logran y cómo una empresa podría aplicar esos mismos principios o un emprendedor aplicar esos mismos principios para alcanzar sus objetivos? Efectivamente para lograr objetivos y sobre todo que cada vez es más difícil tener el alto rendimiento porque la competencia es mayor, la competencia en la vida normal de los seres humanos y sobre todo en la empresa es cada vez más exigente en la preparación de su gerente, de su personal, igualmente para los atletas para llegar a los niveles internacionales en cualquier deporte, en el fútbol, en el béisbol, en el baloncesto, en los deportes individuales cada vez se hacen más exigentes. O sea, ¿qué es lo que yo quiero en este atleta? ¿Cuál es su talento? ¿Cuáles son? Incluso podemos hablar de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus amenazas y de sus oportunidades. De manera que tenemos ese diagnóstico pronóstico. Entonces debemos determinar los objetivos o las metas que vamos a lograr. Luego trazar un plan de acción donde abarca las estrellas y las tácticas, la programación que vamos a realizar y esa planeación que hacemos tiene que estar acorde con una ejecución. La participación, pero antes de llegar a la participación a la propia competencia, es igual que una empresa, antes de llegar a producir un producto o lanzarlo al mercado, tiene que hacer un estudio de mercadeo, tener los niveles que pueden alcanzar, las competencias de otros productos con ellos, de manera tal que tiene que organizarse y luego proceder a ejecutar lo que ha previsto. Además, controlar que lo que se está haciendo, estando resultado en el entrenamiento de un atleta o de un equipo que forma parte de un atleta que forma parte de un equipo, se hacen controles de rendimiento, del rendimiento técnico, del rendimiento táctico o estratégico, de las condiciones, de la adaptación y las posibilidades que tenemos de éxito para ir afinando. Eso es un proceso siempre constante, eso no es un proceso estático sino que avanza. Y tenemos, al lograr resultados, tratar de buscar que hubo algunas fallas, deficiencias que esperábamos llegar a tal parte y no llegamos, bueno, tratar de mejorarlo. Hoy en día, los grandes equipos mundiales en el deporte, en el fútbol, por ejemplo, que es el caso típico en los campeonatos mundiales, las Copas Europeas, las Copas de América, en el béisbol, en los Estados Unidos, en nuestro país, en el baloncesto, para aplicar esos principios también en la gerencia. Gracias, profesor Robert Rodríguez, por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, en su aniversario número 10, por cierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Multimedia, Acción Empresarial, presenta. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves.